Hola, soy el ingeniero Filiberto Robledo, residente de obra de Zapal. Para garantizar la calidad de agua que llega a los domicilios y mejorar la continuidad del servicio, comenzamos con la rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la Colonia Loma de la Piscina. En beneficio de más de 5.500 leoneses, realizamos la colocación de más de 12.600 metros de tubería completamente nueva. Para seguir brindando servicios de más alta calidad con agua potable apta para consumo humano. Trabajamos en las zonas limitadas por la calle Libra, Asteroide, Zodíaco y Boulevard Torrelanda, por lo que te pedimos planear tus recorridos y utilizar vías alternas. En Zapal, ¡trabajamos por ti! Toda persona tiene derecho a la libertad de asociación, reunión y manifestación. Es por eso que podemos reunirnos para expresar o exponer cualquier idea, petición o protesta, exigiendo soluciones o cambios en el marco de una sociedad libre y democrática. La autoridad debe garantizar el respeto de la dignidad de todas y todos. Conoce tus derechos humanos. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, PRODEG, está de tu lado. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, PRODEG, está de tu lado. La Procuraduría de los Derechos Humanos. La Procuraduría de los Derechos Humanos. La Procuraduría de los Derechos Humanos.